ok estábamos aquí diciendo en el vídeo anterior sobre esta por qué cree estos iconitos y estos iconitos no, no los iconos sino las herramientas que están representadas aquí por estos iconos, bueno recapitulando un poquito esta herramienta lo que hace es que crea un documento nuevo y le asigna estos objetos y con esto nos vamos a los bancos de trabajo que se van indicando, si le dejo el cursor allí me indica lo que el efecto que causa, bien estos tres macros que están aquí, estas tres macros que están acá consisten en una sola línea, les recomiendo, vamos a ver luego pero les recomiendo que las estén usando esto, es muy cómodo, sobre todo porque ya en la ubicación del artigo va a ser la que usa FreeCAD si para los que no hayan usado jamás este administrador de complementos bueno ahí se pueden descargar bancos de trabajo, bancos de trabajo y macros y eso cuando se hace por acá inmediatamente quedan en el sitio ubicado, me refiero los bancos de trabajo toda esa información va a estar en el lugar que donde desde donde FreeCAD los pueda accesar cómodamente, lo pueda accesar mejor dicho este pero esta macro que está acá a mí me parece que es una macro más o menos doméstica pero que a mí en lo particular me ha parecido bastante útil y bastante cómodo, me gusta trabajar con esta y no la he subido en ninguna parte y no no sé si la llegara a subir, el que ve este vídeo bueno ya verá que que puede hacer si, si después la, no sé, la hace una su conveniencia y bueno eso no es eso no es lo que lo que iba a seguir por acá pero bueno lo que le iba a decir lo siguiente vamos a ver las macros estas, vamos a echarle un vistazo que son estas macros, ya le dije que estas son una sola línea y que esta no le había dicho pero este es un poquito más elaborado sin ser mucho más elaborado vamos con estas de una sola línea entonces para verlas nos podemos venir para acá y le damos aquí digamos ir a assembly 4 aquí dice editar aunque no lo voy a editar simplemente a ver esta es la única línea que tiene esto sí que dice bueno esto es graphical user interface activa el banco de trabajo hacemos assembly 4 esta de acá y esta de acá bueno lo que hacen es que la línea es igual si esta orden es la misma lo único que en lugar de decir assembly 4 workbench lo que dice es dynamic data workbench workbench y part design workbench está eso es lo que lo que tienen estas las macros que están detrás de estas si este la macro esta de acá la que es un poco más larga que como les decía un poco más elaborada pero sin ser tampoco tantísima tan elaborada aquí está la llame nuevo proyecto vamos a verla editar lo que está en verde son comentarios no son órdenes el resto es son las órdenes que se ejecutan cuando se ejecuta este macro está bien de todas maneras ya lo vamos a decir cómo les vamos a decir cómo hacer se ejecuta este hombre si les parece buena idea tenerla ok este qué le sugiero bueno si quisieran descargarse esta macro la macro esta de acá lo pueden hacer lo pueden hacer desde mi sitio mi canal en odyssey pero como vieron es muy simple basta con y este para acá decirle crear le da un nombre vamos a colocarle aquí una macro por decir algo y aquí colocarle la línea que les dije si no la recuerdan entonces podemos irnos acá, ir a assembly 4 y aquí editar entonces, esta es la macro que estoy por crear y entonces aquí les digo, copio esto pego aquí y luego le digo que le digo que guarda voy a hacer una cosa, voy a guardar esto pero yo les adelanto que después la voy a borrar entonces, ya aquí he creado una macro vamos a seguir con esto en el siguiente video mientras tanto, la invitación a que se suscriban al canal de Youtube, al de Odyssey a que compartan le den a la campanita y le den like si les gustó, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!